Paraíso catorce menos practicaremos arte en el paraíso. Tres minutos. Practicaremos el arte en el cielo. .se trata de una verdadera cuestión que resulta tanto más escandalosa cuando pensamos en la fe. Católica, cuando vemos, por ejemplo, las maravillas que hemos construido, las catedrales de la edad. Media. Las maravillas de las civilizaciones, los tesoros del arte. Sabemos que todo esto se va a pudrir y sabemos que desde las grandes maravillas de la antigüedad. Griega, las siete maravillas del mundo. Solo queda una, las pirámides, porque es un gran montón de piedras y su superficie está desgastada. Sale. Como el azúcar que se ha derretido en el agua. Todo lo demás se ha ido. Así nuestras catedrales, que son encajes de piedra, desaparecerán. Nos decimos. Esto es escandaloso, ¿para qué pelear? Sí. Pero hay una cosa que no desaparece, los artistas. Eso. Esto. Significa aquellos que hicieron las catedrales y nosotros mismos. Estaremos en el paraíso, en la vida. Eterna. Encontraremos nuestra sensibilidad, visiblemente desde el principio permanece ahí. No. Desaparece con la muerte, y en la resurrección nuestro cuerpo. Seremos entonces inteligencias. Ligadas a un cuerpo psíquico, a una imaginación y a un cuerpo físico. Este cuerpo que obedecerá. En consecuencia, eso es lo que hace a los artistas. Los ángeles que no tienen cuerpo son ingenieros y artistas muy precisos, pero que no ven sus obras, no tienen sensibilidad. Tenemos un cuerpo, y este cuerpo obedecerá totalmente a nuestra alma en la eternidad. Por lo tanto, es obvio, es una consecuencia lógica de nuestra naturaleza humana, que Dios tal vez nos dé a cada uno de nosotros. El regalo gratuito del matrimonio de una galaxia. Tiene miles de millones, pero para él cada uno de nosotros es más valioso que una galaxia. Y luego, a voluntad, con esta nueva capacidad de gestionar. La materia sin esfuerzo. Haremos nuestras catedrales de luz, instalaremos bellezas en este mundo y nuestro prójimo vendrá a visitarlo. Y cada obra será única, como un efecto del alma interior de cada persona. Un poco como el caballo cartero había puesto su propia imaginación en su edificio, excepto que allí. Arriba será una imaginación, una sensibilidad plenamente florecida, a través de la visión cara a cara. Punto de Dios. Así nuestras obras serán grandes, proporcionales a la eternidad. Ni siquiera podemos imaginar hasta qué punto en la medida en que los artistas permanecen, sus obras quedan profundamente iluminadas. Así no nos arrepentiremos de nada de lo que hubo en la Tierra y que habrá desaparecido. La Tierra y la Tierra y la Tierra y la Tierra. Gracias.